Tiene que ver con nuestra actividad y de lo que estamos hablando y por qué para nosotros esto es realmente emocionante. Esta semana nos confirmaron desde la Dirección de Personería Jurídica que CAPRIT, Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión, Personería Jurídica A4730, es la primera en la historia de la provincia de Misiones como Cámara Legalmente Constituida. Eso es un hecho histórico. Histórico porque a partir de ahí empieza un desafío para nosotros importantísimo. Y yo quiero agradecer especialmente, doctor, a todos los ministros del Superior Tribunal, en especial a la doctora Benquiaruti, muchísimas gracias. Cuando el colega Gustavo Anibarro nos cuenta en un plenario de nuestras asambleas de que existía esta posibilidad y lo pone como una idea, inmediatamente nos entusiasmó a todos y lo empezamos a trabajar. Y la verdad que este acuerdo, este convenio marco de capacitación mutua, nos abre a los medios de comunicación de la provincia de Misiones una oportunidad única, impensable, que yo les garantizo que lo vamos a aprovechar al máximo. Las jornadas van a ser los días sábados, después de tres módulos va a haber una entrega de certificados, cosa que para nosotros ya es algo extremadamente importante. Hoy la justicia está en la primera plana de todos los medios. Y si hay un sector de la sociedad que está avanzando a pasos agigantados y se va acomodando como puede, es el sector de los medios audiovisuales y las telecomunicaciones. A partir de ahora encontramos, en el Poder Judicial de la provincia de Misiones, cosa que vuelvo a agradecer y no me canso de decirlo, un parámetro, criterios, un marco referencial que para nosotros es extremadamente importante, por los temas que hoy están en la agenda de la opinión pública. Empieza para nosotros un desafío fenomenal, importantísimo. No solamente como titulares de medios, de señales, propietarios. Yo les quiero contar al Poder Judicial de que mis colegas aquí presentes generan mucha fuente de trabajo. Son pymes del sector audiovisual. Todos los chicos que hoy se están graduando de las universidades y de los institutos terciarios que hay en la provincia de Misiones, su primer trabajo son en nuestras empresas. Entonces para nosotros ha cambiado el tiempo. Estos son nuevos escenarios y queremos estar a la altura. Queremos ser parte de lo que se viene. Por eso le reitero, doctora Benchiaruti, ministros del Alto Cuerpo, Poder Judicial, colegas, gracias por esta oportunidad. Nosotros lo tomamos como una oportunidad y como un compromiso. Como medios de comunicación tenemos una responsabilidad de la cual no queremos eludir. Y para ello queremos estar preparados. Además felicitarlos por esta casa que es hermosa. Gracias por todos los recursos humanos que han puesto a nuestra disposición. Muchísimas gracias a todos los colaboradores. Y nosotros nos comprometemos. De hecho, esta capacitación para nuestras empresas es de carácter obligatorio. La asistencia es de carácter obligatorio a los días sábados. Pero además, y esto nos decían cuando el resto de colegas empresarios del interior de la provincia, nos decían, che, ¿y nosotros por qué no estamos? Yo les quiero contar que esto arrancó en octubre del año pasado. Primero nos constituimos como una asociación posadeña de propietarios de radio y televisión. La demanda fue tal que nos pedían, no, queremos también del interior de la provincia. Y nos terminamos transformando en una cámara provincial. Hoy tenemos el desafío con nuestra comisión directiva y con los socios de CAPRIT de salir a recorrer la provincia. Y yo les puedo asegurar que estas capacitaciones van a tener una convocatoria importantísima. Nosotros tenemos mucho para aprender de ustedes. Pero también, créanme, tenemos mucho, no para enseñarles, sino para contarles de lo que estamos haciendo. Somos parte de la cultura de la provincia de Misiones. Con muchos errores, sí, seguramente. Pero créanme, con muchas oportunidades y muchos desafíos. Le reitero el agradecimiento, doctor, muy amable. Muchísimas gracias. Y a toda la comunidad judicial de la provincia de Misiones, a los colegas de CAPRIT, muchas gracias. La verdad que para nosotros es un día muy importante también. A nosotros cuando, a raíz de una charla con Gustavo y a su gerencia, el doctor Lucer, que también hoy está acá, surgió la posibilidad de trabajar. El convenio nos pareció algo, nos pareció una oportunidad. Una oportunidad para cumplir con una parte de nuestra misión o de nuestro trabajo, que por ahí nosotros siempre lo tuvimos como únicamente comunicarnos a través de nuestras sentencias y que en el día a día de este siglo XXI ya no alcanza. Y necesitamos acomodar nuestra comunicación de una manera más adecuada para que tenga un alcance al ciudadano, para que los ciudadanos puedan entender lo que decimos, que puedan comprender nuestras resoluciones en nuestras sentencias. Y el único camino posible para tener una llegada más democrática son los medios de comunicación. Entonces, este convenio y este trabajo de mejorar y de capacitarnos mutuamente, es cierto lo que vos decías, esto es mutuo, más allá de que nosotros podamos inicialmente establecer estas capacitaciones puntuales, seguramente la retroalimentación nos irá enriqueciendo a todos en la manera en la cual nosotros nos comunicamos y de cómo nosotros, como poder del Estado, llevamos a la sociedad un mejor mensaje o una tranquilidad en el funcionamiento y nos permite a nosotros dar una parte de lo que es nuestra función, que es dar paz. Entonces, la manera, la mejor manera en que se comunique las actividades del Poder Judicial a través de una mejor comprensión de parte de quienes realizan la tarea diaria, nos ayuda, nos capacita, nos mejora en la manera de hacerlo. Así que nosotros estamos sumamente contentos y aceptamos la responsabilidad que implica, porque es una gran responsabilidad también colaborar en la capacitación de los medios de difusión. Pero además también nos ayuda a construir una relación de confianza para poder mejorar y para... Porque también, a ver, en esto es lindo y es fácil para nosotros cuando las noticias son buenas. El tema es cuando no son buenas y las hay. Entonces, que nosotros también sepamos que tenemos que aceptar la crítica, porque la crítica seguramente siempre nos ayuda a mejorar, sabiendo que la crítica no tiene que ver con una actitud destructiva, sino todo lo contrario, sino que nos ayuda a nosotros a trabajar mejor. Así que muchísimas gracias a la Cámara por confiar en nosotros para realizar esto. Y bueno, esperemos que sea el comienzo de una larga y fructífera relación. Muchísimas gracias.